Los portavoces del Grupo Municipal Socialista, Esther Mora y Adolfo Muñiz, convocaron a rueda de prensa a los medios de comunicación llevada a cabo en el Ayuntamiento de Puerto Llano. En ella, Esther Mora era quien tomó la palabra en primer lugar para recordar al actual alcalde de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz, qué es la política. La política es la herramienta más útil que tenemos como sociedad para mejorar la vida de la ciudadanía. Y si no cree en ella, señor Ruiz, si no cree en la política y no la va a ejercer desde el más absoluto respeto al adversario, pues quizá el lugar del señor Ruiz no sea el sillón de esta alcaldía, de este Ayuntamiento de Puerto Llano. Porque durante estos primeros 100 días ha dejado claro el señor Ruiz y sus concejales y concejalas que han llegado a la política para embarrar, para sembrar, para dividir a la sociedad con la intención, la única intención de ocultar sus mentiras y su ineficiente gestión. De igual manera, la portavoz del PSOE pidió al alcalde que deje de mentir a la ciudadanía. Mintió en su programa electoral, donde leíamos algunas fantasías como esos 10.000 árboles, algo que es, vamos, impensable, inimaginable en esta ciudad ni en cualquier otra. También mintió en esa auditoría, que, bueno, ni se la ven, ni se la espera, porque no tiene sentido realizar una auditoría cuando ya se está auditando este Ayuntamiento cada tres meses por el Tribunal de Cuentas. Y también, por ejemplo, miente o propone en esa programación, en el auditorio estable, cuando todos somos conocedores del nivel cultural que tiene esta ciudad. Pero es que mintió en su discurso de investidura algo tan serio y en un marco tan solemne como fue el Pleno de Ayuntamiento, ese Pleno de Investidura, cuando dijo, y cito textualmente, vengo con la mejor de las intenciones. Pues quizá ese día el señor Ruiz, pues algún ciudadano o ciudadana le creyera, pero yo creo que ahora, después de estos 100 días, más de uno y más de una ha dejado de creer que venga con la mejor de las intenciones. Además, Mora expuso que tienen la intención de colaborar con el actual equipo de gobierno, pero que no tienen la información necesaria para ello. Estamos esperando al otro lado, estamos esperando al señor Ruiz, al otro lado de ese puente para trabajar, para ideologar, pero es que todavía no ha sido así, todavía no hemos recibido ninguna llamada para ponernos a trabajar. También decía que gobernaré honradamente desde la transparencia más absoluta. Siete escritos hemos realizado a Alcaldía, competiciones con consultas, con preguntas, siete escritos que no han recibido respuesta, el silencio. Las comisiones que se convocan pocas, pero es que si se convocan, se convocan fuera de tiempo, no se establece un horario fijo de estas comisiones, tampoco reciben la documentación necesaria para poder trabajar, para poder llegar a esa comisión y poder dialogar, emitir propuestas, en definitiva lo que es el trabajo. Aunque también quiso interesarse por las declaraciones de bienes de la corporación. Están esas declaraciones de bienes de la corporación municipal. Queremos saber qué ha ocurrido porque no están a día de hoy en el portal de transparencia. Antes de ceder la palabra a Muñiz, Esther Mora expuso que algunos de los hitos de los que presume Ruiz son del anterior equipo de gobierno. No entendemos cómo puede el señor Ruiz atribuirse méritos que además no son impulsados políticas del Partido Popular y que son muchas de ellas impulsadas por las políticas del anterior equipo de gobierno, impulsadas por el Partido Socialista. No vamos a permitir desde el Partido Socialista que se atribuya ninguna paternalidad, de ningún éxito que haya sido impulsado por el Partido Socialista. En cuanto a Adolfo Muñiz, comenzó su intervención haciendo mención a la bajada de los impuestos y de sueldo que permitió Miguel Ángel Ruiz. Es una pena un alcalde que llega a esta alcaldía, el señor Ruiz, diciendo que se va a bajar un 10% el sueldo y resulta que se lo ha subido un 20%, ya que con lo que cobra de la deputación, pues cobra un 20% más que el alcalde anterior. Engaña a los ciudadanos diciendo que al día siguiente va a bajar los impuestos. Los impuestos se bajarán al año que viene, al año que viene, en 2024, el IBI y 60 céntimos al mes por familia, o sea, unos 6 euros aproximadamente al año. Aunque tampoco quiso olvidarse de lo relacionado con los contratos de limpieza. Engaña, también en la limpieza, diciendo que ha comprado máquinas nuevas. No, señor. El contrato de limpieza lo firmó este equipo de gobierno. El equipo de gobierno socialista firmó el contrato de limpieza en el año 2022, en noviembre de 2022, y ese contrato de limpieza no se ha modificado ni una coma. Y en ese contrato está la renovación de todos los contenedores, la renovación de las papeleras y la renovación de toda la maquinaria. Seguidamente, procedió a explicar el funcionamiento de los fondos EDUCI y tras conocer la paralización de una de las obras relacionadas con los mismos, Muñiz declaró que temía una posible denuncia de la empresa hacia el ayuntamiento. Y además los fondos EDUCI no es un dinero que manden y luego haya que devolver. No, no, no. Cuando se ejecuta la obra, que es un proyecto que ya se ha mandado, ya se ha avisado y todo, y se paga, entonces se manda la factura y Europa te manda el dinero. O sea, que el dinero no está aquí y luego hay que devolverlo. No, el dinero es cuando está la obra hecha. Y que había hasta el 31 de diciembre para ejecutarlos, lo sabía antes de ser alcalde, por supuesto, lo sabíamos nosotros y lo sabía él. No es que no se haga nada, es que me temo que la empresa va a denunciar al ayuntamiento y va a pedir responsabilidades, a no ser que a lo mejor se las hayan pagado por otro camino que desconocemos. Es una pena. Para finalizar, el portavoz del Grupo Municipal Socialista aclaró que el PSOE es un partido leal que apoyará al ayuntamiento en lo que sea necesario de la misma forma en la que lo está haciendo el Partido Socialista a nivel regional. Nosotros somos un partido leal. Guardamos la lealtad institucional y lo hemos demostrado. La Junta ha demostrado esa lealtad institucional con este ayuntamiento, aunque no sea el Partido Socialista quien gobierne. Pero el presidente, estos días pasados, cuando se ha reunido con el alcalde, le ha demostrado y le ha mostrado su implicación con nuestra ciudad y con el gobierno de la ciudad. Y nosotros vamos a hacer lo mismo con este gobierno, en todo lo que nos necesite.